Vamos a volver a los tiempos, a lo largo de los tiempos aquellos en aquellos ayeres y para elante de los varios lugares que ya están por ahí a través de toda la gente y que es la guamanca Así que en el sitio que hoy las gente se nos han invitado por ahí a grandes familias con una naranjita, por ahí un pito más, 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 un piso 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 más. Vamos a los toros acá en las juntas de Chacamero ¿Qué más tienes? ¿Quién te dijo que si me parecía bien? ¿Que estábamos igual o que tú me parecía bien? Ni le hice caso ¿Quién te dijo que si me parecía bien? Cuando ponen así en los comentarios, ya se los bloqueo ¿Ah, sí? Sí Los tacos ¿Qué más? Grítale, Leonila Llegaron tarde los tacos Venimos a los toros, a las juntas de Chacamero ¡Ah! 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 Aquí están los codos de Patricio Sabrosos ¿Ya están listos? A ver cómo nos va hoy Acá están las papas, miren Papas, 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 bolitas Papas, papas Papas, papas ¿Las hecha con todo Tecata? Sí ¿Están mejor así? Sí, dicen pues ¿A cuánto da? ¿A cuánto las vende? A 40 milagros de litro Papas, papas, papas Ok Ya están casi A la mera Huelen Huelen sabrosos Huelen sabrosos Huelen sabrosos Aquí hay hot dogs Más hot dogs Y acá hay puros plátanos Todo el destino Huelen sabroso Y acá hay puros plátanos Le estamos invitando a que venga a divertirse en el juego de los aritos Sí, el juego de los aritos Venga Es muy sencillo Venga a divertirse con el juego de los aritos A solo dos pesitos Sí, escuchó bien A solo dos pesitos Si usted atira un aritos Se gana una bonita alcancía de sus personajes favoritos El juego consiste en tirar el arito hacia la raíz Y si cae dentro de la alcancía Ya ganó premio Ganó premio Venga Venga El juego de los aritos En este bonito lugar A solo dos pesitos Aquí están las micheladas Aquí están las micheladas Los pesitos Aquí los pesitos Están las pizzas Pizzas, pizza, pizza Miran Miren 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 ¡Adiós! Buenas tardes, a la familia de Chapultepec, gente de Tinoco, los saludamos en esta bonita noche de Jaripeo. Hoy ya en breve, en breve vamos a dar inicio con lo que es el Jaripeo Ranchero. Mientras tanto nosotros vamos a estar batando saludos. Hola, ¿por qué te escondes? Es el universo. ¿Vas a ver escondidas? No, 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 no. De probar a ver si está bueno eh. Para que de este punto de vista a ella diga. Gritale, gritale leonela. De que son los tacos? Los tacos de Chef José Aguirre ¿Qué dijo? Eso dijo, ¿verdad? ¿No lo estás haciendo? Sí, dile que sí Andale ¿Dónde está la cebolla? Nada más Mira nomás la cebolla ¿Qué va a ser? Va a ser en diciembre Va a ser en diciembre los toros hoy? más? no, no hay que comer no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no el toro de gordo no traigo eh Sigue llegando la gente a los toros, acá las juntas de Chacamero, a sólo 30 pesos la entrada. Sigue llegando la gente a los toros, acá las juntas de Chacamero, a 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 las juntas de Chacamero. Sigue llegando la gente a los toros, acá las juntas de Chacamero, a 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 las juntas de Chacamero. Saludos a la Chacamero, a Roma. Chacamero, a las juntas de Chacamero. ¡Se da pena, creo! Vamos a los chacamero. ahora que la pistola esa es la otra también la sabes ahorita no te vengo, me gustan de esas ok a punto de iniciar en este bonito lugar para que se vean cita cuando antes disfruten hoy en esta bonita noche haricellera de este gran espectáculo taurino que vamos a presenciar hoy en esta bonita noche de haricé por segundo día claro que por supuesto por ahí van a estar escuchando los grandes éxitos que nos trae nada más y nada menos que la única de Tanganguato ya todo listo, listo la banda listo los toros, listo el juguete y en breve en breve iniciamos a los caballeros padrinos aquí presentes público en general ayer les comunicaba el organizador me dijo que en la 8, 8 y media arrancábamos con el Jaribeo Latino así es que nosotros vamos a estar en la espera vamos a estar en la espera en el proyecto de Traygan por ahí la risa saluda la cámara tú ándale aprovechala para que te vean allá allá no, 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 no a todos los chajatos a solo dos pesitos si, lo escucho bien a solo dos pesitos si usted tiene un arito se gana una bonita alcancía de sus personajes favoritos El juego consiste en tirar el arito de una raya y si cae dentro de la alcancía, ya ganó premio. Ganó premio. Venga, diviértete, ya está aquí el juego de los aritos. En la oreja seca y va para el piso de la ciudad de México. Adelante, muchachos. Vamos a los aplausos, a todos los compañeros. Están viniendo la gente, a los toros. Está llenando. ¡Hora, gringa! ¡Hasta que te vi, gringa! ¡Ay, déjame abrazarte! ¡Ay, ay, ay! Aquí estás mi vieja, no te voy a dar un chingoso. ¡Ah, verdad! No estoy haciendo otras cosas. Pásenle, Chacamero, grande. ¡Déjate, gringa! ¡Puro Chacamero! ¡Dá, que les cuento! ¡Qué monstruo! ¡No, tú no tienes, ya no sé! ¡Ándale, pásenle! Porque ya va a empezar la toreada. ¡Pero, y vamos a arrastrar a la loma! ¿La loma? Se va a poner bueno esto No creo